De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos más tranquilos, estamos más tranquilos porque ya hemos reconocido que si Jesús no fue profesa en su tierra ¿Qué esperamos nosotros? Ojalá, pero yo creo que lo que tú has sembrado, lo que yo he sembrado hermanitos queridos Cuando niños, como mamá, como abuela, como bisabuela, yo por lo menos tú ahí con tus sobrinos Algo uno le ha ido entregando y después le ha ido creciendo el mundo, chao, chao Y que uno también ya se empiecen a separar de uno, ¿no es cierto? Bueno, pero eso está adentro, esa semillita está Por eso, ajá, nosotros tenemos que orar y con nuestra oración de intercesión por cada uno de ellos Esa semillita que está ahí, que está seca va a empezar gotita, gotita a florecer Y no tengamos duda que sí van a volver al camino Porque así dijo el Señor, ya, que Él está ahí siempre Y en algún momento dado, Él no lo insiste con ellos porque ellos lo han dejado Pero están siempre al ladito, ¿no? Y en algún momento dado van a estirar la mano Y Él no le va a tomar en cuenta todos esos caminos errados Y los va a abrazar con su misericordia Como esa ovejita perdida, la cual fueron a buscar Así los va a venir a buscar a nosotros, a los nuestros Así que tenemos que tener esa confianza Y no claudicar nunca en esa oración de intercesión Y veamos qué es lo que hoy día nos dice nuestro amado Señor Ven a mí si te sientes cargado y agobiado Que yo te aliviaré Palabra de Dios Parece que hace poquito lo leímos en otra parte Con otra lectura Eso es lo maravilloso de esta palabra Que el Señor sabe que lo que más nos cuesta Porque lo que más nos cuesta precisamente es entregarlo Porque el mundo me ha hecho ser soberbia Que lo que yo tengo aquí, lo que yo tengo allá Lo que yo gané, lo que yo sé Es lo que me va a salvar Y con lo que yo voy a hacer feliz Hermanito Esos son medios Para que yo pueda ayudar a los demás también Pero con Él Estás cansado Estás agobiado Tienes problemas Él te abre los bracitos Y te dice Ven, ven Yo quisiera abrazarte Yo quisiera tenerte en mis brazos Para cobijarte Pero tú no me dejas Tú me dices un ratito Y yo estoy feliz Porque me abriste el corazón en la mañana Pero ya a los dos minutos a la hora Me dejas a un ladito Y vas tú Las 24 horas del día Es majadero Pero ustedes también me han dicho Repítelo, repítelo Porque a mí el mundo me está diciendo Que no Que no crea Que eso le será Que yo valgo Que yo puedo Y yo de repente me la creo Hermanito Así que por favor Y me caigo Y ahí me doy los porrazos Y tengo que volver a salir adelante Entonces Si usted está ahí a cada rato Machacándonos Que no dudemos Que sigamos Que aceptemos Que ese dolor compartido Es un dolor con la vida del Señor Con su pasión Y que también voy a gozar Por la resurrección Así que Y me lo repite Como lo hemos dicho tantas veces ¿Crees en Jesús? Sí, sí creo Entonces Si crees en Él Créele Crée lo que Él dice Y hoy te dice Si te sientes agobiado Te sientes cansado Ven Que yo te voy a aliviar ¿Qué tenemos que hacer? Creerle Así que Digámosle Señor Ayúdame Para que tenga mi fe Aumenta mi fe Que realmente pueda creer En la palabra de amor Y salvación Que es la que tú nos regalas Hoy te quiero alabar Señor Y no sé No sé cómo empezar No encuentro palabra Para ti Oh papá En mis ojos Solo hay tristeza Y en mis labios Solo amargura En mi rostro Y en todo mi ser Soledad Ayúdame Señor Tú que eres La luz La luz Que le guía El faro Que le guía Por esa Oscuridad Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y hielos Mis vacíos Colmándolos de amor Te alejaste Te alejaste De mi lado Querido hijo Y cambiaste De camino Buscando Tus destinos Que volviste Que volviste A equivocar Cuántas Veces Me fallaste Y a mis palabras Cerraba Tus oídos Y hoy regresas Junto a mí Arrepentido Dispuesto A cambiar Ayúdame Señor Tú que eres La luz De mi vida El faro Que le guía Por esa Oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y llenas Y llenas Mis vacíos Colmándolos de amor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú que eres Es la luz La luz De mi vida El faro Que me guía De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida Amén De mi vida